A ver, a ver, a ver, a ver, aquí no me va a venir usted a faltar respeto. ¿Qué tiene el primer poder del Estado? Las preguntas concretas eran cuáles fueron los indicios y acciones de inteligencia previa que motivaron el allanamiento y requisición del vehículo que estaba transitándose el compañero Leonidas Diza. Y que escuche el señor Cobo lo que dice la normativa de la ley de la función legislativa que va a venir acá que es reservada y no le entregamos. Tiene que entender que a usted le designaron, le designaron a dedo que tiene que entregar la información al pueblo ecuatoriano. Nosotros somos representantes del pueblo ecuatoriano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí no me va a venir usted a faltar respeto. Señor Fausto Cobo. Nadie le está faltando el respeto. Usted respete, señor, usted respete. Está en uso de la palabra el asambleísta, por favor. Pido respeto, pido respeto, pido respeto. Estoy dirigiendo la reunión, estoy dirigiendo la sesión. Estoy dirigiendo la sesión. Estoy dirigiendo la sesión. Ya di argumentos. Asambleísta Mario Luis, fíjase. Para que el pueblo ecuatoriano tenga noción. Mario, asambleísta Mario Luis, fíjase hacer las preguntas. Sí, señor presidente. Solo quiero concluir. Preguntas teníamos. Pero el señor Cobo acaba de abandonar la sesión. Sí, nosotros ya. Con total irrespeto a su autoridad, a su legitimidad, y a la legitimidad que tiene el primer poder del Estado. Las preguntas concretas eran cuáles fueron los indicios y acciones de inteligencia previa que motivaron el allanamiento y requisición del vehículo del que estaba transitándose el compañero Leonidas Diza. Esta gente, señor presidente, es la que nos está gobernando. Esta gente que le cuesta sentarse ante un indígena, ante un montuvio, los que se creen que pueden venir aquí al primer poder del Estado, insultar, alzar la voz, no permitir hablar, no responder preguntas, levantarse e irse. Adiesto, señor presidente, que esto que hizo ahorita el señor general Cobo es causal de juicio político. Esto que acabó de hacer, ese irrespeto al pueblo ecuatoriano, es causal de juicio político. Y nosotros vamos a iniciar ese juicio político en contra de todas y cada una de las personas que han cometido estos crímenes de lesa humanidad. Incluidos este general Cobo, que tiene esa teoría del subversivo, el enemigo público, al que hay que combatir, al que hay que acribillar, al que hay que encarcelar. Esta gente es la que nos está gobernando, pueblo ecuatoriano. Por eso nuestra frontalidad, por eso nuestra oposición. Las preguntas no puedo hacer más, señor presidente, porque acaba de abandonar la sesión. Con todo el irrespeto, con toda la indilicadeza, con todo lo que tiene, esa es la cara, la verdadera cara del gobierno de Guillermo Lazo.